Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Los niños desarrollan un control completo sobre la vejiga a diferentes edades y no mojarse en la cama durante la noche. Generalmente es la última etapa del aprendizaje acerca del uso del baño. Cuando los niños se orinan en la cama más de dos veces al mes, después de la edad de 5 o 6 años, eso se denomina enuresis o enuresis nocturna. Comenzamos. Estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM Zona 3. Yo soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía ya de miércoles. O sea, todo es a la mitad, mediodía, media semana. Encantados de poder estar con ustedes a través de esta frecuencia y agradeciendo a todo el equipo maravilloso que tenemos. La verdad es que siempre es un gusto llegar y verlos a cada uno de ustedes porque siempre tienen una súper actitud. Están justamente en la Zona Positiva y es padrísimo trabajar con todos ustedes. Gracias a Gabo, a Bere, a Alonso en la coordinación de la producción, a Erika, a Omar en los controles y a Fanny en los teléfonos. Gracias también a Ricardo que se está sumando al proyecto de Valora y que nos estará echando la mano en distintos proyectos. El día de hoy está aquí de visita en Zona Positiva y gracias también a Valora Conciencia en los Medios y a Promomedio Radio que nos dan la posibilidad de compartir esta forma de vida, esta propuesta que, bueno, pues te invita a vivir en la Zona Positiva. El día de hoy, como ya les anuncié, platicaremos acerca de la enuresis y de regalo tenemos el CD de El Amor en Familia. Márcanos 3122-4200, 3122-4266. También puedes anotarte por el regalo o si tienes también preguntas y dudas, sobre todo en estos temas, surgen de pronto muchas cuestiones, ¿no? Y hay que aprovechar que tenemos una psicóloga experta el día de hoy. Márcanos, aparte de los teléfonos, también puedes tuitear, arroba Zona 3 Noticias y arroba Mercedes guión bajo CD. Y es miércoles y vean, ya no está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Mechita. Hoy cuando decías mediodía, mediodía, medio, ¿cómo decías? Mediodía, media tarde. Media semana. Media semana. Mientras no estemos medio positivos, sino. O medio dormidos. O medio dormidos. No, 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 nada de eso. Y la verdad es que el tema de hoy, yo creo que muchos a la hora que escucharon que dijiste, Meche, enuresis, ¿con qué se comían de decir? Porque la verdad, yo platicando fuera del aire ahorita con nuestra invitada que ya ahorita la presentó, era lo que le decía que yo tuve muy cerca esto en casa, este uno de mis hermanos, y la verdad, pues a mi mamá nunca se le ocurrió como que esto era de que tenías que tratar, es más, no sé, ni siquiera si antes había alguien que te podía hablar de este tema, o sea, no sé. Y ahora me encanta que Marce, nuestra invitada, bueno, pues ya te voy a presentar, Marce. Ella es Marce, es la licenciada de psicología, como ya nos decía Mechita, Marcela Cabrera. Bienvenida, Marce. Muchísimas gracias. Qué padre que estás aquí. Gracias por invitarme. No, qué padre. Y aparte les quiero decir, yo la quiero muchísimo porque la conozco desde chiquita, es como mi hija casi, muy amiga de mi hija y, bueno, su mamá de mis mejores amigas, entonces, pues, padrísimo ya verla aquí ya en todo este rollo. Y se me hacía muy padre lo que me comentabas, Marce, que hablabas con un pediatra, por eso surge en ti la, pues, la idea o la necesidad de poner esto, ¿no? Sí, pues, se platicaba que el pediatra, uno de los que es también parte del equipo de esta clínica, él hace unos cuantos años también tuvo una clínica y por motivos extras tuvo que cerrarla. Ajá. Y me comentaba que él, él ve mucha necesidad, ve muchas dudas en el, en los pacientes y mucha necesidad de que sean atendidos correctamente porque normalmente, este, pues, el psicólogo los manda al doctor, el doctor al psicólogo, el psicólogo a unos estudios y como que nunca ha habido un tratamiento integral ante ese problema. Entonces, este, pues, así fue como surgió la idea. Padrísimo, padrísimo. Padrísimo, pues, ¿qué te parece, Marce, si les explicamos a la gente qué es esto de la enuresis? Porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es. Sí, bueno, otra manera de llamarlo es incontinencia infantil. Ok. Y se encuentra dentro de los trastornos de eliminación, se refiere a la emisión involuntaria de orina, ya sea durante el día o durante la noche, mojando la cama o la ropa, es mucho más frecuente durante la noche, este, y hay dos tipos de enuresis, puede ser la primaria y la secundaria. Ajá. Ajá. La primaria es cuando el niño nunca ha logrado controlar la enuresis por más de tres meses y él es, la incontinencia continúa a lo largo de su niñez o de su infancia. O sea, que todas las noches se hace pipí o en todo el día se está haciendo pipí. No, todas las noches se hace pipí o todos los días se hace pipí, por así decirlo. Ok, ok. Pero no en todas sus idas al baño o en todas. No, en la cama. En la cama. Ah, en la cama. En la cama. Ajá. Como decías también que en el día. En el día. Ah, en el día decir, es como si moja su ropa, o sea, si no alcanza a llegar al baño. No se aguanta, más bien se aguanta a veces mucho y cuando llegan ya no pueden o qué. Ajá. Pero también suele suceder si tenemos pacientes que les pasa durante el día, que en la escuela estaban corriendo o que trataron, corrieron al baño pero no llegaron. No llegan. Ay, pobreza. Eso también sucede. Y la secundaria es cuando ya habían logrado controlar perfectamente bien su micción por tres meses mínimo y por alguna razón o por alguna situación tienen una recaída y vuelven a la incontinencia. Ok. Sí, para llamarse trastorno anurético, que ya es cuando nosotros intervenimos, el niño debe tener mínimo cuatro años y debe de mojar la cama o su ropa mínimo tres veces a la semana durante tres meses. Y no, por decirte, esto muchas veces sucede cuando es tiempo de fríos. Ajá. Ahí también tienes que checar, si son las tres veces, no importa que sea tiempo de fríos, que digas, es que hizo mucho frío y se destapó. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aunque esté haciendo mucho frío, si el niño cumple con el mínimo tres veces a la semana, tiene más de cuatro años, ya estaba controlando bien y además fueron mucho tiempo, no sé, tres meses, seis meses, entonces es mejor llevarlo al médico. Ya está entrando en esto que nos está diciendo. Sí. Ya nos hablaste de la primaria y de la secundaria, ¿verdad? Ahora me gustaría que nos dijeras, Marce, ¿cuáles son las causas? Porque, híjole, me imagino que sí es multifactorial, ¿no? Desde físicas hasta psicológicas y a lo mejor algunas que está más complicadito encontrarlas. Sí, este, bueno, se estima que el dos por ciento de los niños, el motivo por el cual tienen nuresis es por una causa orgánica. Híjole, es bien poquito. Es bien poquito. O sea, de todos los niños que tienen esto, solo el dos es orgánico. Ajá. Entonces, lo demás, ¿con qué tienes? Que la vejiga chiquita y cosas así. Ajá, puede ser malformación. Orgánico, por orgánico me refiero a malformaciones, a, por ejemplo, a una infección, a, este, trastornos renal, o sea. Inmadurez, en lo sencillo. Inmadurez, exactamente. A eso me refiero por orgánico. Y el otro 98 por ciento, aproximadamente, es por causas psicológicas. Híjole. ¡Qué emocionante! Súper fuerte. Ay, pobrecita. Ya sé. Sí, este, por causas emocionales y, y, y bueno, dentro de las causas emocionales, pues existe una variedad incontable de, de, de lo que pudiera llegar a provocar la nuresis. Entonces, ahora, también existe, o sea, hay mayor incidencia en niños cuyos padres tuvieron, tuvieron enuresis. Ah, ok. Si tú, como papá, tuviste este problema, es muy, es mucho más probable que alguno de tus hijos lo padezca. Ajá. Este, por factores genéticos, por factores hereditarios, bueno, es un tema que como, está como en discusión, digamos, se sigue investigando. Ok. Pero sí, a grandes rasgos, así es como se, la mejor manera de, de verlo, de manejarlo, es tomando en cuenta que el 2 por ciento de los pacientes es por motivos orgánicos y el otro 98 por ciento por motivos, este, psicológicos. Súper fuerte. Oye, leía por ahí, tú dime si es verdad, que los niños la padecen más, ¿es verdad? ¿Por qué? Sí, este, no hay un motivo, este, claro. Porque yo pensé cuando lo leí, ay, perdón, este, la uretra, pues la tienen a lo mejor más chiquita, no sé qué, pero no, si me estás hablando solo que un 2 por ciento es orgánico, por ahí no va. Sí, no, pero es muy chistoso porque sí, por cada niña hay dos niños que padecen en uretra. Sí, siempre es más frecuente en el tema. Ajá. Sí, y hay que tener, estar más al pendiente también. Oye, ¿será que desde chiquitos empiezan ellos a reservarse más sus emociones, las hablan menos y todo eso? Pues muy probable, también, si lo veo desde el lado psicológico, también muchas veces la manera en que se adhiere el niño a la dinámica familiar es muy distinta a la que se adhiere la niña. Entonces, ese sistema o esa interacción que hay de los niños hacia los padres y de las niñas hacia los padres es muy distinta. Entonces, eso, viéndolo psicológicamente, es lo que pudiera... Ah, por ahí está. Exactamente. Bueno, pues creo que nos van a... ni entramos bien a las causas, ¿verdad? O vamos a seguir ahorita después del corte, Marce. Sí, es que el tema es interesante y yo creo que, pues, todos conocemos a alguien, ¿no? Tenemos alguna amiga, digo, no una amiga que se haga pipí en la cama, ¿verdad? Pero una amiga que se hizo, no, pero más bien que tienen hijitos, ¿no? Con este problema y pues sí, es como... El otro día se me acercaba una señora en una conferencia que di y al final me dijo, es que yo tengo un sobrino que tiene este problema y... pero ya es adulto, o sea, ya está como en secundaria, bueno, adulto entre comillas, ¿no? Pero entonces nadie lo quiere y nadie lo quiere invitar a su casa y yo dije, yo sí lo voy a invitar. Y le dije, bueno, pues hay que atenderlo en varios aspectos, ¿no? Primero desde el médico, a ver, descartar si no está en este 2%, o pues también ver... Esperemos que esté escuchando el programa. Claro, yo creo que es más por el tema emocional porque tiene una dinámica familiar, pues, un poco compleja. Pero bueno, papás, vean cómo todo, todo, todo impacta en las emociones de nuestros pequeñitos. Así que, híjole, hay que tener cada vez más cuidado y esforzarnos por ser lo más pacientes, los más dulces. Si hay que resolver algún conflicto, pues no hacerlo delante de los hijos, porque eso de verdad que los daña emocionalmente tremendo. Oye, aunque sean adultos. Aunque sean adultos. Oye, y te voy a decir una cosa, si lo vemos de una forma positiva, qué padre tener el aviso de que algo anda mal. Claro, es un coro rojo. Bueno, vamos a la pausa, 3122-4200, 3122-4266. Hoy te regalamos el CD de El Amor en Familia. Mándanos también un tuit, arroba Zona 3 Noticias y arroba Mercedes guión bajo CD. Pausa y regresamos, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.